Nos tomamos un avión virtual hacia Europa para ver actividad de los argentinos en las principales ligas del mundo y arrancamos por España y si decimos fútbol España, obviamente que Messi está a la cabeza 4 minutos para el doblete del Rosarino en la victoria del Barcelona 2 a 1 frente a los Asuna ahí vemos el empate que fea había la camiseta de Barcelona perdón, pero se los tenía que decir es un espanto, vayas a ver el diseño que habrá pegado al muchacho que cortó y le puso los colores ahí vemos el segundo de Messi que le terminó dando la victoria al equipo catalán que no levanta cabeza y está 5 ya el Barça es el Real Madrid que otra vez volvió a perder a pesar de que el único tanto lo marcó el Pipita Higuaín pero el resultado fue 2 a 1 para el Geta Carletos Tevez, tercer partido consecutivo aprovechó un grosero error en la defensa del Liverpool para poner el empate en 2 con el Manchester City y dedicación para Villa Lañata Diego Milito se hizo presente en el 3 a 0 del Inter frente al Pescara Daniel Osvaldo el ex Huracán golazo para el empate en 2 entre la Roma y el Catania que también tuvo presencia argentina con este gol del Papu Gómez gracias 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 ¡Gracias!